Frases transformadoras para el 2020 según tu signo zodiacal. Aries, el ángel de tu año, ángel del conocimiento. Tu frase de poder, la sabiduría que proviene de mi interior, me guía hacia mis objetivos. Color recomendado, azul. Tauro, el ángel de tu año, príncipe angélico del este. Tu frase de poder, purifico mis pensamientos fortaleciendo la imagen que tengo de mí mismo y aceptándome tal como soy. Color recomendado, amarillo. Géminis, el ángel de tu año, el ángel de la serenidad. Tu frase de poder, la armonía se asentará en mi vida si acepto que venimos a aprender a este plano. Color recomendado, blanco y negro.